¡Ey! ¡Ey! ¡Ce-che-che! ¡Puta! ¡Amor! Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se enviaron en mí Igual que palomas, mensaje de la luz Saber que mis besos se enviaron en mí Haciendo en tus labios la sangre de la cruz Y amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Y amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Nació de ti, nació de mí, nació del alma Y amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se enviaron en mí Igual que palomas, mensaje de la luz Saber que mis besos se enviaron en ti Haciendo en tus labios la sangre de la cruz Y amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Y amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma LUCHA BANAMA Olé, aumentamos un po' el ritmo